Música Ya se miran las rocas, comas circulando, renos de la perla Al jefe van cuidando con el tiro arriba porque aquí abunda la envidia Eso lo saben muy bien Y arriba, yo aquí traigo un mimimi para tirar vergazos También la pechera y un cuernito bien cerciado Ya está comprobado somos hombres no payasos Y al que se atraviese aquí lo hacemos pedazos Pa' los traicioneros van a llover los tablazos Pónganse las pilas o se alinean los casos Mario Alberto Lemus, hijo del político mexicano Arturo Lemus Herrera Fue asesinado por sujetos armados frente a sus familiares en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco Luego que se diera a conocer el crimen Se reveló que el jovencito compartía videos en redes sociales donde cantaban arco corridos dedicados a narcotraficantes cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación Mario Alberto fue asesinado cuando salía del parque funeral Recinto de La Paz Ubicado en la colonia Jardín Real en Zapopan En el momento en que cuatro individuos le dispararon a quemarropa y luego huyeron en un vehículo de lujo en color rojo El crimen lo realizaron frente a varios familiares Entre ellos su hermano quien entró en crisis nerviosa tras el ataque Personal de la policía municipal se presentó en el Panteón Localizado en las avenidas Aviación y Santa Margarita Donde confirmaron el crimen y establecieron un cerco de seguridad El joven fallecido era un cantante de corridos Que se presentaba en el ambiente musical como Mario Lemus y su código 7 Entre sus temas destaca la vida del 77 Canción que alude a José Luis Gutiérrez Valencia alias Don Chelo También conocido como el 77 o el Ojo de Vidrio Quien era consuegro del Mencho El familiar del Mencho era uno de los líderes del autogobierno en el complejo carcelario de Puente Grande en Jalisco Durante los cuatro años que estuvo en la cárcel donde se hizo famoso por la difusión de una fiesta ofrecida por él mismo Ya que aparecía rodeado de personal de seguridad mientras otros presos bailaban y bebían a su lado con la música Interpretada por el grupo musical Los Buchones de Culiacán Don Chelo murió a principios de diciembre de 2017 A 10 días de haber salido de la cárcel El joven era hijo del diputado local del Distrito 11 Arturo Lemus Herrera integrante de la fracción parlamentaria de Morena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!